Hola, soy Marta Martínez López, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Alicante y en este vídeo te voy a presentar algunos recursos para conocer más un mapa imagen y los lectores de pantalla. El objetivo será mostrarte cómo realizo un mapa imagen con HTML y posteriormente se empleará un lector de pantalla para visualizar su funcionamiento. Ahora bien, los mapa imagen son utilizados para acceder a un vínculo o enlace a través de una imagen visual, de un modo más interactivo. Como bien se expresa en la diapositiva, un mapa imagen se compone de coordenadas que definen una parte de nuestra imagen. A modo de ejemplo, he empleado un círculo para reflejar de manera visual lo que nos disponemos a desarrollar. Ahora te voy a explicar cómo se emplearán los diferentes tipos de áreas posibles. Se definirán coordenadas X e Y de una serie de puntos. Dependiendo del tipo, tendremos. En el rectángulo necesitamos dos puntos definidos por X1 y 1, además de X2 y 2. Por ejemplo, en el círculo necesitamos el punto del centro, X e Y. Y en el caso del polígono, una secuencia de puntos definidos por sus coordenadas X e Y. Para extraer las coordenadas necesarias emplearemos Paint de Windows. Aunque existen herramientas mejores, con Paint no será suficiente si no disponemos de otra. Como se muestra en pantalla, en esta herramienta se pueden dibujar áreas. De este modo, represento las áreas que se emplearán posteriormente para el mapa imagen. Nuestro objetivo es ir copiando punto a punto las coordenadas que aparecen en la barra de estado inferior, a la izquierda de la ventana. En la captura podemos ver, como hemos predeterminado, algunas de las formas que pasaremos a nuestro mapa imagen. En esta parte se procederá a la implementación del código del mapa imagen con Notepad++. Un editor gratuito, poco pesado y muy intuitivo. Como se puede ver, comenzamos por declarar el archivo doctype.html, utilizando el punto html para la extensión y guardando como alt types. Ponemos el título que nos aparecerá. Ponemos el body. A continuación, vamos visualizando en la captura cómo se haría por pasos nuestro código. Ponemos un título que debería de aparecer en el local cuando posteriormente abramos nuestro mapa imagen. Declaramos la imagen, dónde se ubica y, por supuesto, utilizamos un alt para que nuestro mapa sea accesible. También declaramos el mapa con el mismo nombre que hemos utilizado en UseMap y, posteriormente, pasamos a la estructura de nuestro área, que es lo que nos interesa. Ponemos un alt, un title. Buscamos nuestro enlace, nuestra referencia a la que queremos acceder. La copiamos siempre empleando las comillas y, a través de Paint, cogemos las coordenadas correspondientes. Para no aburrirte, paso a lo que sería nuestro código completamente implementado. Una vez que has visto el desarrollo y la estructura de la etiqueta área, te muestro las tres etiquetas más que he definido para el mapa imagen. Puedes observar la de tipo rectángulo, como se han empleado las coordenadas adecuadamente, y también la de tipo polígono. Como puedes observar, tiene muchísimas más coordenadas, porque vamos cogiendo punto a punto el polígono que hayamos elegido. Por último, paso a mostrarte el resultado del mapa imagen con HTML, abriéndolo desde el navegador Firefox. Su funcionamiento normal, para una persona que puede ver y use ratón, consiste en realizar nuestro puntero por la imagen. Y prestar atención en el cursor, cómo cambia de una flecha a una mano. ¿Dónde? Pues en las zonas en las que hay un enlace determinado. Un lector de pantalla será de mucha utilidad para aquellas personas que no puedan ver, ya que te ayudará a leer lo que se encuentra en la pantalla. Un lector de pantalla funciona relatando la información que se encuentra en la página que hemos visitado. En nuestro caso, emplearemos NVDA. Es gratuito y muy fácil de usar. Además, la voz es configurable y se puede controlar mediante comandos. Para la lectura, emplearemos primero NVDA y procederemos de dos tipos. Primero, utilizaremos el lector de pantalla en el navegador Firefox, realizando una lectura de pantalla completa, de principio a fin. Y la segunda parte será realizar la lectura de pantalla, pero utilizando el tabulador. Ir seleccionando partes de la imagen que deseemos. En la primera parte, se escuchará el título de la pestaña, el encabezado de nivel 1, mapa de continentes interactivo. Y después, complementario región gráfico, mapa interactivo, enlace, continente europeo. Mapa interactivo gráfico, enlace, continente asiático. E igual para el continente africano y para Rusia, que habíamos declarado con anterioridad. En la segunda parte, se escuchará la selección elegida. En el ejemplo que aparecerá posteriormente, tendremos el del continente europeo, que será continente europeo, enlace, circle, mapa interactivo, gráfico. Posteriormente, seleccionamos, por ejemplo, también el continente africano. Y dirá, continente africano, enlace, rect, mapa interactivo, gráfico. Ahora, es cuando procederéis a la visualización. Creación de un mapa imagen. Principal región encabezado nivel 1, mapa de continentes interactivo. Complementario región mapa interactivo gráfico, mapa interactivo, mapa interactivo, gráfico, enlace, continente europeo. Mapa interactivo gráfico, enlace, continente asiático. Mapa interactivo gráfico, enlace, continente africano. Mapa interactivo gráfico, enlace, Rusia. Continente europeo, enlace, circle, mapa interactivo gráfico. Continente asiático enlace circle mapa interactivo gráfico Continente africano enlace erect mapa interactivo gráfico Rusia enlace PAALI mapa interactivo gráfico También emplearemos el lector de pantalla denominado narrador de Windows que también funciona con comandos, además describe eventos, tiene una voz configurada que es única y es una aplicación de Windows 10 También se empleará una lectura con el narrador de Windows En este caso también tendremos dos partes Una en la que utilizaremos el narrador con el navegador Firefox y después utilizaremos el lector de pantalla narrador con el control del tabulador En el primer ejemplo se escuchará como el lector de pantalla relata la página de principio a fin Cuando llega al mapa imagen lee el título y posteriormente va bajando lee el encabezado y va directamente a los enlaces que hemos puesto definidas como áreas En segundo lugar se emplea el control de la tecla tabulador Para ir accediendo a las distintas partes de la página Leyendo del mismo modo que en el primer ejemplo Pero en el orden en el que seleccionamos las partes Además cada lector está configurado para usar una voz distinta Mapa de continentes interactivo Complementario Mapa interactivo Imagen Vínculo Continente europeo Vínculo Continente asiático Vínculo Continente africano Vínculo Rusia Documento vacío Nivel de título 1 Mapa de continentes interactivo Nueva pestaña Complementario Vínculo Continente europeo Vínculo Continente asiático Vínculo Continente africano Vínculo Rusia Estas serán las recomendaciones que deberás tener en cuenta Y una de ellas además muy importante es la de incluir el atributo alt Para que nuestro mapa imagen sea accesible 100% Puedes contactar conmigo al correo de la UA que aparece en pantalla Y por último tenemos los créditos y la bibliografía Espero que te haya servido este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!